Vamos a tener talleres que ya están convenidos, van a haber conferencias y van a haber competencias. Esos son como los precios temáticos. Creo que en las conferencias vale la pena adelantar que la gente que está invitada es gente que es conocedora de las dinámicas de la comunidad y que le puede aportar bastante. Creo que lo que a mí me interesa en la Campus Party en las dos áreas es que genere cambios cualitativos en las áreas del país, que uno sienta que después de la Campus pasaron cosas que marcaron un derrotero importante en el país, tanto a nivel de desarrolladores como de su equipo libre. Y lo que va a pasar con las actividades y con los conferencistas, estamos buscando que sea gente que propice los cambios cualitativos. Más que un tema de escala, que es importante, que hay muchísima gente acá, lo clave es que va a haber cosas que no podrían pasar a otros pasos, que son cualitativamente distintas.